Esta es la cebra, el punto caliente entre Mester Samuel Gotham y Droning Gotham en la resplandeciente ciudad de Estocolmo, la ciudad más linda del mundo. Hoy día 19 de enero en la estación exuberante, la estación de invierno. La ciudad de Estocolmo, la ciudad de Estocolmo. La ciudad de Estocolmo, la ciudad de Estocolmo. 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 Gracias.